Si lo que te gusta son los desafíos, no te puedes perder una de las mayores actividades de aventura. Puenting, nervios de acero y coraje, es básicamente lo que necesitas para lanzarte al vacío. Nuestro equipo de profesionales se encargará de que tu salto sea completamente seguro. De morir. ¿Qué tal ha ido? Bien, bien pro, te hagas. ¿Qué tal estás? Cagadete. ¿Qué te ha parecido? Bien, bien, muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. Cuéntanos, ¿qué has sentido? Adrenalina a tope y tengo toda la sangre en la cabeza. Podrás degustar los platos tradicionales de la región, además de disponer de un espacio de relax y disfrutar así de tu estancia al completo. ¡Te esperamos!